Van 7-4 ganando los de negro. Quedan 6 y medio. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 5-10 ¡Hay que jugársela! ¡Ah, sí! ¡Ah, por un poco! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pero qué haces aquí! ¡Mucho, peso! ¡Oh! ¡Oh! 5 ahora son 3 ahora son 2 han ido han ido han dejado 4 el partido tampoco está son metidos mira 3 3-8 3-8 3-8 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 18 18 18 18 19 20